Piero Quispe podría dejar la Liga MX por la Serie A de Italia. El fútbol mexicano ha acaparado las atenciones de Lasse Monza. El conjunto italiano le habría hecho seguimiento a Piero Quispe, jugador de solo 22 años. Pumas de la UNAM llegó a instancias finales en el torneo y esto le permitió a Piero Quispe ser observado desde Europa. El joven futbolista peruano es un reciente fichaje de los del Pedregal. Piero Quispe llegó al fútbol mexicano proveniente del Universitario de Perú. En poco tiempo el sudamericano ha mostrado su potencial y generó miradas desde Italia. Según informaciones expuestas por Renato Landí Barcano de TV Perú, Piero Quispe estaría en el radar de Lasse Monza. Este equipo consiguió una cómoda permanencia en la Serie A e incluso pudo haberse ilusionado con participar en competiciones europeas. Por su gran actuación en la Liga MX, Piero Quispe despertó el interés de Lasse Monza de la Serie A. El club italiano le hará seguimiento al peruano en la Copa América 2024 que disputará con la selección peruana, explica el reporte. Debido al cierre del clausura con Pumas, Piero Quispe despertó el interés de algunos clubes. Monza de la Serie A de Italia preguntó por su situación contractual. El equipo italiano le hará seguimiento durante su participación en la Copa América con la selección peruana. No está de más mencionar que Piero Quispe ya había sido seguido en el pasado por el Inter de Milán. Ahora, en una competición de prestigio como la Copa América, el peruano puede revalorizarse y los Pumas de la UNAM podrían sacar más dinero en caso de una hipotética venta. ¿Cómo le fue a Piero Quispe? En enero de este año, los Pumas de la UNAM anunciaron la contratación de este joven mediocampista de 22 años. Piero Quispe llegó al club a cambio de casi 2 millones de pesos de dólares. En su primera temporada en el Balompié Azteca, Piero Quispe participó en 17 partidos y anotó un gol. El futbolista peruano acumuló 1.200 minutos dentro del campo, una cifra bastante buena al tomar en cuenta que estaba en su periodo de adaptación en su primera experiencia internacional. Piero Quispe está valorado en 2 millones de pesos de dólares, pero su cifra podría aumentar tras la competición de selecciones que se iniciará en junio. El futbolista peruano tiene un vínculo con Pumas hasta diciembre de 2026.